en este vídeo daremos inicio a la lectura de algunos apartes del libro el aviso testimonios y profecías sobre la iluminación de conciencia de christine watkins para que todos podamos tener un conocimiento más amplio sobre este tema y estemos mejor preparados sepamos qué es lo que la iglesia nos enseña al respecto y sepamos también discernir qué es lo que pide dios de nuestra parte en estos momentos de nuestra historia pongámonos entonces en las manos de nuestra madre santísima diciendo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén la primera sección que abarcaremos de este libro se llama respuestas a preguntas frecuentes y hemos de iniciar por lo más elemental saber qué es el aviso veamos lo que nos dice la autora combinando fuentes completamente separadas temporal y geográficamente podemos ensamblar un bosquejo de este evento cósmico y espiritual sabemos por el beato papa pio 9 san edmondo campeón y nada menos que por jesús y maría que la iluminación de la conciencia será una intervención directa de dios un gran prodigio que llenará al mundo de estupor será terrible un juicio en pequeño dios revelará las conciencias de todos los hombres y probará a cada hombre de cualquier religión lenguas de fuego milagrosas y espirituales purificarán los corazones y las almas de todos que se verán a sí mismos en la luz de dios y serán traspasados por la afilada espada de su verdad divina como consecuencia muchos se arrepentirán y se salvarán a partir de otras figuras sobresalientes en el catolicismo hasta el día de hoy aflora un relato detallado del aviso al principio las sombras dejarán de ser sombras y en su lugar se convertirán en una terrible tiniebla que oscurecerá la luz del sol incluso las estrellas y la luna dejarán de brillar entonces el firmamento se iluminará por algo parecido a la colisión de dos objetos estelares produciendo un ruido atronador e iluminando toda la tierra seguirá el pánico el día será más brillante de lo normal y la noche brillará como el día entonces jesús aparecerá en el cielo en su cruz no en su sufrimiento sino en su gloria este signo del señor será visible en todas partes del mundo no importa donde estés desde los agujeros de sus manos pies y costado de jesús traspasado brotarán rayos fulgurantes de amor y misericordia que descenderán sobre toda la tierra estos rayos de luz contendrán la llama de amor de la santísima madre y llegarán a las almas gracias a su intercesión debido a la falta de fe la tierra está entrando en la oscuridad pero la tierra experimentará una gran sacudida de fe dijo nuestra señora a través de elisabeth kinderman 1913 1985 del movimiento de la llama de amor del corazón inmaculado de maría aprobado por los obispos de todo el mundo en esa noche oscura el cielo y la tierra serán iluminados por la llama de amor que ofrezco a las almas es tan grande que no puedo guardarla más tiempo dentro de mí salta hacia ti con un poder explosivo cuando se derrame mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo serán liberadas el mayor número de almas no ha habido nada igual antes este es mi mayor milagro que haré por todos cuando esta llama toque la tierra todo se detendrá repentinamente el avión que vuele entre las nubes quedará suspendido en el aire el futbolista que corra por el campo se detendrá todos y toda la tierra se congelará como si el tiempo se hubiera detenido sin embargo en los cinco o quince minutos siguientes todo el mundo tanto musulmanes como ateos discapacitados mentales o cuerdos jóvenes o viejos verán los pecados de sus vidas verán el bien que no han hecho y el mal que han cometido todos se verán absolutamente solos en el mundo da igual donde estén en ese momento experimentando su propia vivencia personal ajenos a lo que les rodea la cruz permanecerá en el cielo durante siete días y siete noches desde el comienzo del siglo 20 hasta hoy el cielo ha ido proporcionando más detalles sobre este evento sin precedentes el 2 de agosto de 1934 Jesús habló a santa faustina kowalska sobre la naturaleza cósmica de la iluminación que vendría antes del día de la justicia se apagará toda la luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra entonces en el cielo aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del salvador saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra el evangelio de mateo habla también de este momento que muchos no entienden inmediatamente después de la angustia de aquellos días el sol se oscurecerá la luna perderá su resplandor las estrellas caerán del cielo y los astros se tambalearán entonces aparecerá en el cielo el signo del hijo del hombre todas las razas del mundo harán duelo y verán venir al hijo del hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria enviará a sus ángeles con un gran toque de trompeta y reunirán a sus elegidos de los cuatro vientos de un extremo al otro del cielo sólo encontramos en mateo 24 29 31 este pasaje del evangelio nos dice que todas las razas del mundo harán duelo el aviso también aparece registrado en el simbolismo del sexto sello del apocalipsis escrito por el apóstol san juan el discípulo amado vi cuando abrió el sexto sello se produjo un gran terremoto el sol se puso negro como un sallal de pelo la luna entera se tiñó de sangre y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como caen los higos de una higuera cuando la sacude un huracán desapareció el cielo como un libro que se enrolla y montes e islas se desplazaron de su lugar los reyes de la tierra los magnates los generales los ricos los poderosos y todos esclavos y libres se escondieron en las cuevas y entre las rocas y decían a los montes y a las rocas caed sobre nosotros y ocultadnos de la vista del que está sentado en el trono y de la ira del cordero porque ha llegado el gran día de su ira y quién podrá mantenerse en pie apocalipsis 6 12 17 nos dice san juan que habrá una completa oscuridad el sol se ennegrecerá las estrellas desaparecerán y la tierra será sacudida todos esclavos y libres refiriéndose a todo el mundo desearán ocultarse del rostro de dios y de la ira del cordero quién es el cordero en el capítulo anterior del apocalipsis dice san juan vi a un cordero de pie como degollado esto en el capítulo 5 versículo 6 el cordero es cristo en su estado crucificado los habitantes de la tierra clamarán buscando protegerse del rostro de dios es decir de los ojos del señor quien puede ver sus pecados pues todos y cada uno de ellos se sentirán como si estuviesen en su juicio particular esto sucederá en el gran día y muchos experimentarán que no podrán mantenerse en pie en una de las apariciones de jede alemania 1945 jesús dijo que cuando llegue el juicio menor la tierra temblará y gemirá pero por qué por qué harán duelo la respuesta llega a través de muchas voces como la evidente y estigmatizada los de maría bonilla que actualmente vive en argentina cuyos mensajes han recibido el imprimatur de la iglesia en un mensaje del 22 de noviembre de 2014 jesús le dijo amado pueblo mío está próximo el examen de sus conciencias lo que se mueve dejará de moverse porque en la tierra reinará el silencio únicamente se escuchará el lamento de aquellos que se arrepienten por el mal cometido y vendré yo con mi amor a acogerles nuevamente como a mis ovejas perdidas dios padre reveló el juicio menor con gran detalle a matthew kelly el conocido conferecista y escritor católico nacido en australia y que ahora vive en ohio y al padre michel rodríguez exorcista fundador y superior de la fraternidad apostólica de san benito josé labre en kebet canadá a través de matthew dios padre dijo será doloroso muy doloroso pero breve verás tus pecados verás cuánto me ofendes cada día juicio es la mejor palabra que vosotros los humanos tenéis para describirlo pero más bien será como esto verás tu propia oscuridad personal en contraste con la luz pura de mi amor a través del padre michel y los de maría el señor comunicó que serán revelados incluso aquellos pecados ya confesados en el sacramento de la reconciliación aunque se experimenten de forma diferente una cosa es confesar los pecados con palabras otra es ver esos pecados a través de la luz de la verdad y sentir intensamente como ese pecado le dolió a jesús e hirió a otros expandiendo sus efectos destructivos como una onda a través del tiempo ahora veamos un segundo punto como hemos sabido de una próxima iluminación de la conciencia este es el título que sigue en este libro nos dice el primer registro histórico que conocemos que menciona la iluminación de las conciencias es de san edmondo campeón de 1540 a 1581 el brillante sacerdote jesuita y mártir de londres quien dijo yo he anunciado un gran día no en el que vaya a actuar algo impotentado temporal sino en el que el terrible juez revelará las conciencias de todos los hombres y promoverá a cada hombre de cualquier religión este es el día del cambio las palabras de este gran santo católico martirizado en 1581 y canonizado en 1970 hacen eco perfectamente de las muchas profecías que seguirán un par de siglos más tardes dios volvería a revelar esta misteriosa iluminación a una gran mística italiana a un paso de la santidad la beata anamaría daichi de 1769 a 1837 la época de ella tanto pobres como sacerdotes y papas acudían a esta humilde esposa madre y alma víctima en busca de consejo porque tenía un don místico extraordinario y singular durante 47 años una luz brillante como un sol la acompañó de día y de noche la beata anamaría sólo tenía que mirarla fijamente para ver los pensamientos más secretos de las personas cercanas o lejanas acontecimientos y personas del pasado y detalles de días por venir sus profecías han resistido el paso del tiempo y suyas son las primeras palabras registradas para llamar a este acontecimiento iluminación de conciencia una gran purificación vendrá sobre el mundo precedida de una iluminación de la conciencia en la que todos se verán a sí mismos como dios los ve ella también indicó que esto salvaría a muchas almas porque muchos como resultado se arrepentirían aparentemente dios no había hecho más que comenzar a alertar al mundo de este evento un par de décadas más tarde si él aludiría a ello a través de su papa con más largo pontificado además de san pedro pio noveno en la época de 1792 a 1878 cuyo oficio como vicario de cristo tiene el poder de captar la atención y opinión del mundo puesto que el mundo entero está en contra de dios y de su iglesia es evidente que él se ha reservado para así la victoria sobre sus enemigos todos se verán obligados a mirar hacia lo sobrenatural sobrevendrá un gran prodigio que llenaría al mundo de estupor como para añadir un signo de exclamación y llamar la atención de esta generación el papa pio 9 fue beatificado recientemente por juan pablo segundo el 3 de septiembre de 2000 podría el señor estar diciéndonos por favor queréis escuchar a mis representantes en la tierra ahora queridos hermanos y hermanas hasta aquí este primer vídeo donde estamos dando lectura al libro el aviso de christine watkins para todos aquellos que no pueden tener un fácil acceso a ellos es un material que debemos tratar de conocer estudiar profundizar y compartir a todas las personas que más podamos el señor nos está alertando pero a veces no ponemos mucha atención a esos llamados que el señor nos hace porque pensamos que tenemos mucho tiempo y nadie sabe cuántos días más cuántos meses más o cuántos años más va a estar en este mundo y tampoco si estamos lo suficientemente preparados para nuestro encuentro con el señor te invito para que te suscribas a mi canal para que compartas este vídeo y para que estés pendiente de los próximos que van a salir en los cuales continuaremos la lectura de este hermoso libro dios te bendiga